Bienvenida, Noelia Rivera, a nuestra Galicia de Arte. Te voy a presentar brevemente a Artista Plástica que encontró en la abstracción su modo de expresión. Tu obra está compuesta por líneas simples y colores vibrantes. Jugás con la sensualidad de las capas, con transparencias que dejan ver lo que hay debajo. Quizá hay un relato, una historia a descubrir, quizás no, se me gusta. La espontaneidad domina la escena. Entonces, ¿quién es Noelia Rivera? Bueno, muchas gracias. Noelia Rivera es una diseñadora gráfica y artista plástica que nací en el interior de la provincia de Buenos Aires, rodeada de naturaleza y animales. Soy una profesora de dibujo y soy impulsiva, soñadora y muy pasional. Y creo que eso se ve reflejado en mi obra. ¿Por qué estas obras y en este momento de tu vida para venir a exponerlas en la galería? Muchas de las obras que están acá forman parte de una exposición que hice en el municipio de Malvinas, Argentina, al que llamé Osadía, y en la cual invitaba al espectador a dialogar consigo mismo. Y otra parte es de mi nueva serie que estoy queriendo mostrar. Ahora, como artista, ¿qué sentís que aún te queda pendiente por trabajar? Creo que el recorrido en esta disciplina es muy amplio y muy largo. Entonces, y también me reconozco como una estudiante eterna. Así que, seguir participando en distintos talleres que sumen valor a mi obra y probar con nuevos materiales, técnicas y colores. Muy bien. Bueno, ahora sí, momento de la pregunta random. Esta. Momento bisagra que haya marcado tu carrera. Mi carrera es muy corta, me estoy iniciando en este camino, pero creo que la primera exposición, el hecho de compartir con las personas, los espectadores, mi arte, fue como desnudarme, fue como descubrir un mundo que no tenía idea que existía y me fascinó. Última pregunta de nuestras favoritas. ¿Un consejo que te hubiera gustado recibir de otra artista cuando vos iniciaste en esta carrera? Es muy difícil responder porque soy yo todavía la que recibe esos consejos, pero creo que ponerle amor a todo lo que haces, a todo lo que emprendes, es fundamental y los resultados vienen solos. Y paciencia, mucha paciencia porque el camino es muy largo y muy reconfortante. Gracias, Noé, por tu paso, un placer conocer tu obra y tu alma detrás de tu arte. Gracias a ustedes por este espacio y por acercar el arte a la comunidad. Espero que sea la primera de muchas. Así será. Gracias. Gracias.